Nosotros vamos a seguir, casi estamos a punto ya de finalizar el programa, pero antes os quiero anunciar un magnífico festival que va a tener lugar en Chipiona este sábado. Festival Rockmeria, para hablarnos de ello, se encuentra con nosotros Jesús Reinado, que pertenece a la Asociación de Músicos Longa y le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Jesús. Buenos días. Jesús Peinado, he dicho reinado y es peinado. Jesús Peinado. Jesús, tú perteneces a esta asociación que junto a otras dos habéis querido organizar este festival a beneficio de un comedor social que se está construyendo en Chipiona. En Chipiona, sí. Cuéntanos, ¿por qué habéis pensado en organizar este festival? ¿Por qué a beneficio de este comedor? Bueno, pues nosotros la verdad es que este festival lo hemos pensado realizar para la gente joven de Chipiona y los vecinos de otras localidades, para que pudiéramos echar un día, que en este caso es el sábado del Pinar, que hay una romería, coincide con la romería del Pinar. Bien. Y entonces, pues, poder echar allí un día de convivencia y ir teniendo grupitos de música y eso para poder analizar, digamos, la jornada. La jornada. ¿Habéis decidido entre las otras dos asociaciones que cuáles son? Cuéntanos. Las asociaciones son asociaciones Rugido, que es una asociación juvenil, otra asociación es Más que Cultura, que es otra asociación juvenil, y otra es la de música, que es asociación de músicos longas. Bien, perfecto. Y entre las tres habéis unido y habéis organizado este festival. ¿A quién traéis para disfrutar de la jornada? Pues bien, tenemos tres grupos de hip hop, tres grupos de rock y cuatro DJs. Bueno, para largo, ¿no? Sí, pues la verdad es que empezaría, la apertura de puertas sería a las cinco, digamos, los conciertos empezarían sobre las seis, y serían, por ejemplo, los grupos que tengo aquí serían The Shooter, Favos, Caulfield y Daewon, Cinco J, Albert López, Catorce y Yeti Black. Bien. Serían los grupos, digamos, de rock y de hip hop. De rock y hip hop, y luego tenéis DJs también. Y luego DJs, que serían Kurnan, Yalma, Citrix Line y Anusone versus Drumquake. Alguno me suena como, no sé si me equivoco, no, Cinco J, son de la provincia, los grupos, vienen de otras localidades. Por ejemplo, Yeti Black viene de Granada, ¿vale? Cinco J son integrantes, algunos son de Chipiona, otros son de por aquí, pero la verdad es que yo tampoco tejo muy bien. Es una referencia de ellos. De ellos, los DJs son de Chipiona, desde luego. Ajá, habéis decidido traer de la ciudad. Son todos, siempre, la idea era hacer festival y también que participaran de la localidad. Darle una oportunidad, ¿no? De la localidad. A los jóvenes, claro que sí. Hemos dicho que se abren las puertas a las cinco de la tarde. A las cinco de la tarde. ¿El precio de la entrada, Jesús? El precio de la entrada sería seis euros anticipadas. Bien. Y ocho en taquilla. ¿Y anticipada dónde la podemos encontrar? Participada, aquí en Sanluca, por ejemplo, está en Disco Jamba, que ha colaborado con nosotros. En Chipiona está en el Bar Trinity, en el kiosco de madera de la Avenida de Rota, en el puerto de Santa María está en la tienda Larga 74 y también Tiquetea, que es online. Bien, bien, Tiquetea. Se puede conseguir. Bien, perfecto. Pues podemos encontrar esta entrada con todos estos maravillosos grupos que van a participar en este festival este sábado. Desde seis euros, anticipadas ocho euros en taquilla, el precio es baratísimo, Jesús, para la gran cantidad de grupos que lleváis. Y como no pretendemos tampoco que sea una cosa para ganar dinero, sino simplemente para cubrir gastos y para poder aportar algo a la cocina social. Claro. Porque nosotros, la verdad, la intención que tenemos nada más es que pasemos un día bueno y que salga todo bien y la cocina también pueda tener algo que le haga falta. Claro. ¿Tenéis algo que ver con esta cocina social? ¿Por qué habéis decidido ayudar? Bueno, se ha decidido ayudar porque nos parece una iniciativa muy buena. Cada vez la cosa, según los medios, se entera que cada vez se abren más comedores sociales, cada vez se necesita más colaboración. Y nosotros, pues, dentro de lo que es la juventud, que tampoco está la cosa muy bollante, pues, entonces hemos decidido que mediante este festival se podría, a lo mejor, aportar algo. Claro. Y es una forma de contribuir con la comunidad, digamos. Bien. ¿El lugar no lo hemos dicho, Jesús? El lugar es en el Camino del Olivar, que es lo que yo creo que debería de preguntar a la gente que vaya de afuera y quiera ir preguntar por el Camino del Olivar y llegarse hasta el cruce del arroyo. Claro. Bien. Entonces, a partir de ahí ya hay 50 metros. Y ya por el ruido nada más del sonido de los altavoces, eso podría hacer situar. Es que la verdad es que, como este año, ha sido un poquito anticipado, precipitado. Sí. Entonces, nosotros nos han cedido un terreno y, claro, es el terreno que nos han cedido. Claro, claro. Y no hemos podido decidir un terreno que tuviera mejores condiciones de ubicación. Ha sido todo muy a la ligera, ¿no? Sí, entre comillas, sí, porque, claro, mientras que coordina la gente, se ponen de acuerdo las asociaciones, se llevan a cabo las asambleas y eso, entonces queda que no hay un proceso que dura un mes o dos. Claro que sí. Bueno, pues yo les recuerdo a todo el mundo que este sábado tienen que participar en este festival Romeria, donde encontraréis grupos de rock, de hip hop y DJs de la localidad. Y donde además es de pasar un rato agradable, una magnífica jornada de sábado, que coincide también, decimos, con la Romeria. Pero bueno, que se pueden compartir las dos cosas, ¿verdad, Jesús? Sí, además, la romería es el domingo, es cuando se hace... En realidad, claro. Claro, el día fuerte es el domingo. Hicimos aprovechar ese día para que la gente que fuera al concierto y eso, pues pudiera descansar también. Claro. No le cogiera el domingo para el lunes tener que ir a trabajar. Claro que sí. Bueno, pues perfecto. Este sábado, a partir de las 5 o 6 de la tarde, venta de entrada anticipada 6 euros, en taquilla 8 euros. Así que tenéis que participar, porque como os digo, además de pasároslo bien, escuchar buena música, vais a colaborar con la construcción de este comedor social en la vecina localidad de Chipiona. Jesús, muchas gracias. No sé si te queda por decir algo más. Bueno, sí, decir que los menores de 16 años, acompañados de adultos, entran gratis. Ajá. Y los de 16 años, 18, necesitan llevar una autorización del padre o tutor para poder entrar. Esto es importante porque el que no la lleve, como es lógico, no va a poder entrar. Claro. Evidentemente son menores de edad y necesitan autorización para este tipo. Y necesitan autorización porque allí va a haber bebida, en fin, va a ser una cosa como se suele haber en todos lados. Claro. Y entonces, pues, es necesario tener... Supongo que tenéis que haberse atado a cabo en cuanto a medidas de seguridad. Sí, en cuanto... Allí va a haber grupo de protección civil, pero claro, allí tendremos nosotros también lo que son los permisos en hoja, para que si quieren lo puedan rellenar. Pero en internet, en Facebook, está la página del festival, que se llama Romería, y allí se pueden bajar ellos, el impreso, ¿no? Para imprimirlo y llevarlo ya con la documentación. Sí, evidentemente. Bueno, pues, ahí queda la cosa, este sábado, Romería, en beneficio del comedor social de Chipiona. Jesús, un millón de gracias. Pues vale, a ti igualmente. Por estar aquí. Nosotros nos tenemos que despedir ya, nos vamos, mañana volvemos, como siempre, en directo, aquí en Costa Noroeste Televisión. Ya mañana llega la hermandad del Rocío de Sanlúcar, que lo hará, bueno, pues, a las 5 o las 6 de la tarde aproximadamente. Y desde aquí, por supuesto, desde Costa Noroeste Televisión, la podrán vivir como si estuvieran en directo. Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Mañana más y mejor. Sean felices. Hasta mañana. Hasta mañana.